y en la parte final no me lo puedo creer el estúpido personaje no sé que puede volar sé que puedo volar estoy rotísimo y la dificultad ahorita se acabó bien ahora 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 no es justo para este tipo baja 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 mátate bien ese caparazón por favor venga ese caparazón muy buenas a todos les hablé te doy ya para terminar en teoría por fin el super mario world los últimos cuatro niveles del mundo especial en teoría de los más difíciles que quedan y espero que sí valga la pena por favor acabemos con esto groby o gruby bien a ver este nivel o no yo requería no requería un caparazón para habilitar eso que yo no tengo caparazón aquí está un caparazón ahora te puedo activar y qué cosa eras eres un yoshi valió completamente la pena hola compañero este nivel es el que sale en la intro del juego ni idea de la intro oh vean lo desplazo poco a poco no yoshi yoshi por poquito así que ese nivel de la intro que es curioso o sea va a ser muy fácil entonces aparentemente vamos rápido ahí está no más ahí vienen las llamas de arriba cuidado yoshi pero estos enemigos el nivel la maldición ya parele con ese enemigo me la dio debería volar y todo por arriba bien ya cayeron vamos por aquí a tiempo comerme las flores verdad yo iba a estar súper gordo por cierto listo me como más cosas pero vamos a ver que no conoce nuestro enemigo este juego hasta ahora estamos yendo muy bien cuidado casi la mufo yoshi cuánto te estás matando compañero locura uy se están pasando un poco con las bolas esas no no yoshi 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 ven aquí no la flor oh la lengua de yoshi me salvó no yoshi y ahora me mataste tengo que significarte yoshi lo siento no yoshi yoshi no bruta estás recreando al yoshi gordo de super mario rpg td yu kokoha aparentemente un nivel llamado mondo que es un punto exo que que fue oh dios mio oh no gente nivel acuático oh dios oh dios oh dios debería farmear gente debería farmear debería farmear chicos yo diría que si vamos a farmear o sea es un nivel normal pero que le han puesto agua ya lo había matado oh un poquito oh 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 la demostración ahora solo requeriría un honguito ay estaba el honguito pero no a la marea sube bien hongo ok 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 la cosa ha mejorado drásticamente y acaba de empeorar sube marea muera en peces agonicen ok pero así mejor la verdad ahorita te van a matar verdad ahorita van a matar ya fui quería agarrar esas cosas pero mejor no pues así yo esto va a crecer igual después bien mate a uno un Yoshi un Yoshi ok 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 me sirve bastante me sirve bastante un pez que agoniza oh no necesito marea bien muere bola de fuego bola de fuego no pensé que era un go no no quiero perregar al Yoshi es mi mi pase a la victoria cuidado cuidado uy uno estaría muy bueno no Yoshi Yoshi enorme 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 casi me mata pam pam un honguito un honguito por favor juego un honguito ahí está al otro lado listo y oh dios mío no Yoshi Yoshi métete métete perdí al Yoshi perdí al Yoshi ah no no ahí está ahí está todavía ahí está todavía ahí está todavía lo siento Yoshi es ganar era ganar era todo lo que tenía vamos tu sacrificio no será en vano Yoshi victoria listo era lo que me enseñó Flowey matar o morir matar o morir bueno siguiente nivel out ragueos fuera de ragueo dicen sí 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 mi inglés es perfecto vamos a ver el bosque ahora con florugas oh no ya más me van a papiar la verdad ay 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 dios mío un hongo hermoso delicioso hongo uy esta cosa puede ser muy a tela para después como ahora por ejemplo quizás no me dio ahora para que dispare voy corriendo no ah ya solo usa esto ya fue ya fue no no oh la matrix no no el bokeh la saladera oh no requiero no no puede ser esto es demasiado se me acabó el tiempo chicos no no que fue qué carajo fue esto es que yo no sabía cómo se activaban esas cosas era un medio aleatorio no sabía cómo activar los cañones ahora esto sería fácil con la pluma y con el joshio pero bueno como soy tal me dotará ok 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 pero no era para que rebotara más era perfecto ahí está no lo pierdas bien increíble ya dios mío eso fue cráneo puro y duro vamos no eso no yo no merecía victoria hace rato ya lo veo lo que está jugando yo sí yo sí esa cosa ataca mátalo mátalo victoria todavía no como que todavía no qué hice qué hice no me lo puedo creer hice pura demostración hice pura demostración no qué ok ok maldición qué qué pasó no vi nada terrible todo lo que pasó y fue horrible tan largo ese maldito nivel lo peor es que esto sería fácil si vengo farmeado bueno no daré nada pero muy muy horribles maldición ese frame para donde me me jude vivo cómo se laggea mi pc tanta potencia tanto ya ya hemos vuelto hemos vuelto perfecto ahora sí ahora sí otra vez otra vez no puede ser ese fue aquí voy de largo aquí voy de largo y ya está sube 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 bien no otra vez no otra vez no otra vez no otra vez no por fin y en la parte final te necesito no 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 me lo puedo creer el estúpido personaje no sé qué le voy a ya fue no me lo puedo creer bien 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 vete por fin por fin gente y con el yosho vamos allá ya último nivel en teoría funky 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 qué es esto le tiran gases eléctricos y explotan toda la zona ok ok no pasa nada yo vengo preparado no cómo te preparas contra eso seguro que que comieras a un tipo skyper no deberíamos decirle que todo lo de ese nivel yoshi se lo puede comer sí estoy haciendo eso ese tenía alas quizás debía haber volado ahí deja de cagar maldición deja de cagar ahí está vamos no me das que no puedes subir bien cuidado cuidado puedo volar en teoría vuelo chat no no sé cuándo gane 27k de cristales pero qué bueno que si le di así así jajaja diga y en emui puedo volar sé que puedo volar estoy rotísimo y la dificultad ahorita se acaba ahorita se acaba esta huevada y gente ya no tengo a yoshi este es un problema el juego se acaba de complicar y yo puedo haberlo pasado así nomás se acaban de dar cuenta que ya lo puedo haber pasado ya con el yoshi volando me voy a farmear yoshi pero cómo llego hasta ahí a lo mejor lo puedo empujar baja no baja último intento quiero que pruebe una cosita más no saben que ya fue el tiempo vamos a ver cómo lo vamos con el yoshi momento reto loco no me lo puedo creer es muy faste pero suba maldita sea porque no salto yo puse x ok por fin como repuesto pero sube maldita sea ¿por qué lo subieron? ok 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 viene aquí yoshi vamos hemos recuperado al yoshi hemos recuperado al yosho y la acabe de perder y me acaba de matar el tipo pero salte en su cabeza eso no me lo puedo creer ya está ya perdí es que no puede ser que todo salga mal no me lo puedo creer me acaba el tiempo se me acaba el tiempo ya lo sé ya lo sé solo corre solo corre solo corre solo corre solo corre ¿qué? ¿cuántas capas? sería bueno que uno fuera la que me diera la pluma no me tardé pero vigente es increíble la hitbox la hitbox es una es una basura es una basura ven por favor es simple lo que hay que hacer lo que me joda es que salga tantas veces mal ¿por qué no rebotó? gracias botón adiós trágate a ese tipo a verdad la mata ¿no murió? bueno no importa no importa al menos estamos mejor que antes ok progresando 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 ya me hicieron daño silencio uff ¿qué fue ahí? no es nada tampoco es nada bien ahora 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 no es justo aparece este tipo baja 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 mátate venga ese caparazón por favor venga ese caparazón lo vieron ¿verdad? lo que sea por favor bien gracias ¿y ahora? está muy arriba eso ah ya sé cómo lo podría agarrar pero ya fue jodanse you 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 are a super player soy un super jugador se terminó yo soy el craste de furro xd vamos vamos por fin es el mensaje final ya ahora todas las basuras que se están borrando de mí pierdan sus cristales cómo voy a gozar esto cómo voy a gozar esto cómo voy a gozar esto oh qué hermoso vean 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 esa pérdida de cristales ahora juega un nivel cualquiera por fin por fin chicos y pedazo de mensaje final yo ahora super player si un super jugador muchachos por si acaso vamos a guardar pam y en teoría ya hemos terminado el juego ¿no? a ver última estrella otro mundo no me jodan no, no creo no está está rojo ¿no debería estar verde? se terminó eso es lo que indica que ya pasaste el juego a ver ¿qué hace el Yoshi? es Mario.exe ¡hay nadie! es el New Game Plus no me digas que es el New Game Plus ¿otra vez? no, no, no ¿qué dice? a ver vamos a este nivel Yoshi Island 2 y mi recompensa para ver cómo era el juego ¿qué es esto? ¿qué? ¿son mini Marios? eran Marios ¿no? ¿pero cómo? los bichos ahora son unos Marios amorfos Marios caparazones son caparazones y actúan como caparazón o sea los caparazones ahora tienen cara de Mario ¿por qué? quizás sea como que una forma de agradecer al Mario por parte de los Yoshis y bueno chicos parece que ahora sí con esto uy es bien ¿what? lo vieron ¿no? ¿qué onda con esa planta? era una planta de Halloween con esto creo que ya tenemos el 100% del juego ¿verdad muchachos? ¿cómo que no? ahora sigue Marios Bros World 2TD Yehu Crash Tada sigue eso Marios 74 ¿cuál Mario sigue? te salió la versión de Halloween Dino Dance Dino Dance dale hermanito para saber tu porcentaje reinicia el juego y al elegir un fichero te dice el número de porcentage es verdad bueno voy a reiniciar el juego para ver mi delicioso y precioso 100% espero que no me falte nada por favor pues acá se voy a guardar antes ojo 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 93 ¿cómo que 93? ¿cómo que 93? ¿7% de qué? ¿pero de qué? ¿de qué? ¿sí hice todo? bueno parece muchachos parece que tendremos 100% moral sí 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 hasta aquí lo vamos a dejar gente de YouTube se viene el 100% moral mientras les doy una pasadita otra vez a los niveles han cambiado de aspecto vean el mundo ha cambiado bastante ¿no? bueno en verdad solamente ha cambiado los colores pero sigue siendo un buen detalle para saber que tienes el 100% 100% moral obviamente ¿no? que haya cambiado los colores del mapa significa que tenemos el 100% moral no tengo ninguna duda de ello así que bueno hombre se le gustó gente de YouTube y hasta la próxima para otro Mario quien sabe cuándo adiós el 100% moral pero no el verdadero 100% moral es el único que importa bye bye